Música Juliatán, sin, un elemento de la policía estatal preventiva perdió la vida y uno de sus compañeros resultó herido durante una persecución que acabó en tiroteos por varios sectores de la ciudad, hasta acabar en la colonia Quileserdán. Un presunto delincuente, de nombre Bonifacio N., también resultó herido en el intercambio de balas, y, junto a otros dos más, quedó en calidad de detenido. Música El oxiso quedó tirado en plena calle. Foto, el debate la Secretaría de Seguridad Pública reveló a través de un comunicado que el agente caído en cumplimiento de su deber llevaba por nombre Guillermo N., de 31 años de edad, mientras que el segundo elemento es Ulises N., quien solo recibió un rozón de bala en una oreja. Asimismo, se reportó el aseguramiento de un arma de fuego a los supuestos delincuentes. Los hechos de acuerdo con la información dada por las autoridades, presuntamente todo inició desde el pasado miércoles 11 de julio, cuando sujetos armados despojaron a una persona de una camioneta Kia Sportas color blanco de modelo reciente con placas de circulación del estado de Sinaloa. Los agentes, al tener conocimiento del hurto, implementó un operativo por la ciudad para tratar de localizarla, pero no fue sino durante la tarde de ayer cuando agentes de la policía municipal que realizaban recorridos de vigilancia por la avenida Nicolás Bravo y Boulevard Virreyes ubicaron dicha camioneta, sin embargo, al percatarse De los oficiales, los presuntos delincuentes intentaron huir de los agentes, iniciándose una persecución a la cual se unieron elementos de la policía estatal y de vialidad, así como también de investigación de la unidad especializada en prevención a robos de vehículos y del equipo RINO de la policía estatal. Los datos establecen que los presuntos lograron perderse de la vista de los uniformados a la altura de la calle Alberto Terrones y constituyente Donato Bravo Izquierdo, en la colonia Aquiles Serdán. Ante esto, los agentes realizaron un fuerte operativo en dicho sector, logrando ubicar la unidad robada en la calle Pastor Robaix, entre Alberto Román y Enrique Recio, en la colonia ya mencionada. Los oficiales rodearon el domicilio en busca de más presuntos delincuentes. El tiroteo luego de que los agentes aseguraran la unidad, realizaron un operativo en dicha zona con el fin de dar con los presuntos robacarros. Minutos después, como a tres cuadras de donde se encontrara el Kia Blanco, los agentes del equipo RINO Ulises y Guillermo fueron agredidos con armas de fuego, hecho que dejó a este último gravemente herido, por lo que fueron auxiliados y llevados por sus compañeros a un hospital donde minutos después perdió la vida. Edgar Ulises se encuentra siendo atendido en un nosocomio de esta ciudad debido a las heridas que sufrió. En esta nota, Culiacán enfrentamiento policía muerto. Noまだ un ID still. Noц tal com Rita Ulises. No. No.